Hoy hemos venido a Autol, que nos ha invitado aquí Samuel. No sé cuántos hemos venido, tropecientos mil, no los voy a nombrar. Faltan cuatro, falta Pironto, falta Diego, falta Raúl y yo creo que los demás estamos más o menos todos. Se hace catorce y aquí están preparándose para pegar un vuelito, a ver si lo filmamos. Roberto está midiendo y ahora lo veremos. Por ahí está David que está cachondo, Fernando mete el morro y lo tuerce, mete el morro y lo tuerce. A ver si se van animando. Vamos a ver, David se decide. Muy bueno, sí señor. Sí señor. Bueno va Roberto, que se la está pensando también. Que vas a volar poco, cojino. Ya verás ya. Que el rover esa la vuela bien. Ahora ya parece que Roberto ya viene. Perfecto, perfecto. Los demás, pues ahí está, se lo están pensando. Que tiene su posición. Fernando. ¡Ahí va a Chotilla! Ahí va Chotilla. Muy buena, muy buena. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Le falta monte, le falta monte! ¡Qué sobra, te sobra, te sobra! ¡Qué sobra, te sobra, te sobra! ¡Y ahí el cuerpo para adelante! ¡Me la pongo para adelante! ¡Alcito! ¡Alcito! ¡Me cante ese muestreo! ¡Ya señor! Bueno, vamos a ir nombrando a la peña Allá arriba tenemos a Nacho El que se ha ido al suelo ahora que hemos visto un trozo Chotilla, suben Kiko y su hijo David Está Samuel Está Dani Carmelo Máquinas El Chibi Iván Miranda, Pupi, Roberto, Fernando Y un servidor Repito, y un servidor Vamos a ver a Samuel ahora Perfecto Miranda Cuidado Ahí va Iván Cuidado Muy bueno, muy bueno, sí señor Muy bien aguantado Fernando, si no lo has decidido, no vayas Se ha quedado un poquito corto Chotilla, repetición Le falta monte, le falta monte Ahí va Pupi, se lo está pensando Ahí va Pupi, se lo está pensando Muy bueno ese David Muy bueno ese David Tiene sobrao Si, os voy a dar el golpe de costo antes del trampolín Te he hecho videos, pero si quieres te hago una foto Nada, pero las capturas Ah no, no se queda bien del video Ah, pues repite Ya te hago una foto yo Como si habría suelo debajo Esto es delicioso Pasa sola Aquí tenemos a los chavales que se están viniendo bastante arriba Ahí va Pupi, se lo está pensando Ahí está, gusanitos No sabemos si le dará, pero clase no le ha faltado un día Ahí va Pupi, se lo está pensando Vamos a ver Eso para ti es una maricona. Arriba. ¿Qué vas, por azules o por rojos? Por azules voy a intentar, si no me cago, eh. Si me cago, no le doy. Voy por la grande, a ver si me atrevo. La moto la cogemos, eh. Va, ese puti bueno. ¡Va! Está faltado chispita de gas. Está faltado. Esa moto yo no me fiaría mucho, eh. Que yo con esa moto no me fiaría mucho. ¡Vamos, tú me de aquí, eh! ¡Vamos, tú me de aquí, eh! Cuidado que no es un águil, esa moto es un águil. Se campanea más que el mundo. A ver si va a toda la clase. ¡Vamos, tranquilo! ¡Atrás de él todo! ¡Hala! ¡Que te haga una de...